¿Cuándo van a decirle la verdad a los colombianos? La edición presupuestal no soluciona el déficit del sistema de salud y fuera de eso quieren aprobar una reforma que aumenta el gasto. Cristian Garcés. Quiero terminar con la preocupación del tema de salud, que es para mí sumamente grave, que no solucionamos con la edición presupuestal el déficit de la salud que tienen los colombianos. Pero sí estamos hablando de una reforma a la salud que aumenta el gasto de salud, aumenta el compromiso del Estado colombiano. Y me refiero a que las cifras son muy claras. Hoy tenemos en Colombia un déficit cercano a 10.45 billones de pesos en salud. Para mí la gran mentira de la reforma a la salud es que se habla de aumentar la inversión en los puntos de atención primaria, de aumentar en zonas rurales, que lo compartimos. Pero la edición presupuestal que estamos discutiendo no soluciona el déficit ni siquiera de salud que hay en nuestro país. Entonces, ¿a dónde vamos, queridos congresistas? ¿Y a dónde vamos realmente a decirle las verdades al pueblo colombiano? Gracias, presidente.